Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Vamos a entrar ahora en el componente de la Estrategia Nacional de Vacunación y actualizar también cómo nos ha ido en últimos días. Para el corte de hoy a las cuatro de la tarde nos reportan 277 mil 537 dosis aplicadas. Estamos abriendo la semana prácticamente con una buena cantidad de dosis, sobre todo si recordamos que para el cierre de la noche de seguro esta cifra para el día de hoy va a incrementarse y por lo mismo va a colocarse entre los días en los que más vacunas se han aplicado desde que inició la estrategia. Y así podemos ver cómo en últimas semanas es donde hemos tenido precisamente los principales picos o los principales logros para un día de vacunación, sabiendo que esto obviamente responde también a la existencia de vacunas, es decir, la posibilidad de tener suficiente cantidad de vacunas, no solamente para distribuirse a nivel nacional, sino que en cada uno de los municipios a los que llega se pueda avanzar rápidamente con la aplicación. Y entonces esto permita que la estrategia continúe activa y continúe también presentando esta tendencia ascendente que hemos visto. En la medida que las vacunas sigan llegando, que los embarques sigan cumpliendo lo programado, pues podremos obviamente mantener este ritmo, terminar ya lo antes posible con las primeras dosis a la población de adultos mayores de 60 años y más, e inclusive iniciar ya con las segundas, como vamos a ver en siguientes diapositivas. La que sigue es nuestra curva de dosis aplicadas acumuladas. Vemos como desde que inició prácticamente la segunda semana de marzo a tener un incremento importante y una diagonal bastante ascendente, pues no ha parado, es decir, se mantiene con esa tendencia y esperamos que lo que se vaya a realizar esta semana de seguro va a ayudar a que esta tendencia continúe. Ya nos estamos acercando a las 12 millones de vacunas aplicadas, de seguro vamos a estar más cerca cuando tengamos los datos del corte final del día de hoy, pero para las 4 de la tarde llevábamos 11 millones 703 mil 164 dosis de vacuna aplicada, recordando que aquí estamos sumando el total de dosis, es decir, tanto las primeras como en su momento ya las segundas dosis que se están aplicando. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.